Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo arroba batería en iphone 12 pro max, para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña batería y aquí puedes activar el modo y como ves el modo ya está activo ya que el color de la batería es amarillo y desde ajustes también se puede desactivar el modo, como ves el modo está desactivado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.